Muchas gracias Maru, hablamos de rugby, hablamos del campeonato regional que tuvo un partido muy importante en la ciudad capital, allí Vigornia recibía a Puerto Madryn Rugby Club, se enfrentaban el último campeón del austral, el equipo Junque, y el último campeón del oficial, dos de los mejores equipos sin dudas que tiene la unión de rugby Valle del Chute, en este caso jugando por el campeonato regional. Finalmente no se sacaron ventajas y el partido terminó 22 a 22. Escuchamos protagonistas, Luis Maldonado, hombre de Puerto Madryn y Karim Manjaguit, el jugador de Vigornia. Sí, no sé si sabor a victoria, pero un sabor amargo por no poder haberlo ganado. Estuvimos medio flojo al principio del partido, pero después lo supimos remontar y nada, sabor amargo más que sabor a victoria mío. Sí, faltó un poco y nos dimos cuenta que pateando los palos podemos sumar muchos palos y nos faltó conservar un poco más la pelota y tener más paciencia estando en campo de ellos. Podríamos haber sacado ventajas y si no que Vigornia también está bien, pero tenemos un plan de juego que lo venimos haciendo bien también, eso tiene mucho que ver. Todavía nos queda una chance y preparar para Roca la semana que viene. Pensamos que teníamos un partido cerrado, ya ganado y bueno, ahí en el final casi lo perdemos, terminamos empatando. Yo creo que hicimos un buen primer tiempo con una buena defensa, con 14 encima, con uno menos, encima un pilar. Creo que la sumatoria de partidos, el cansancio del año nos desgasta sobre lo último, pero que va a venir bien estas dos semanas sin juego. Creo que estamos bien, hicimos un buen trabajo durante todo el año, desde el principio de la pretemporada, desde el 9 de enero, que venimos entrenando sin parar. Y bueno, es producto de tener un plantel corto, creo yo, que se ve que a lo último nos cuesta un poco más cerrar el partido, nos equivocamos, como decías vos, errores no forzados, porque cuando teníamos que tener obtención clara, por ahí dividíamos la pelota y eso nos jugó en contra.